Saliendo aquí del cuarto de la habitación donde estamos, que es el edificio Seiva, la Suiza 641, se puede observar esta vista, es impresionante, es una vista del Boulevard Kukulcán, rumbo hacia la zona hotelera, se puede ver allá los hoteles, es un lugar precioso, realmente es el área de la laguna, aunque allá al fondo también se puede observar el mar, pero esta en realidad viene siendo la laguna, y es la zona hotelera, se puede observar aquí algunos tours de lanzas, y en realidad es una vista impresionante, el problema de esto es que aquí por seguridad se hicieron un entramado de madera que no estoy filmando, pero que en realidad pues esto impide verla en todo su esplendor, entonces estamos checándonos aquí por una ventana que hay, pero en realidad como podrán observar el que se va a ir viendo, el enrejado de madera que hay, que este enrejado, y eso es por seguridad, porque estamos en el cuarto piso, y si alguien pierde el equilibrio o cae, pues se dañaría muy severamente, si no es que te muere, entonces acercándonos, pues como podemos ver, esta vista tan maravillosa que es sobre Cancún, si se fijan allá está al fondo, que en los centíficos de Cancún, y nosotros somos prácticamente en uno de los primeros hoteles cerca del aeropuerto, pero es una situación privilegiada, es un privilegio estar viviendo esta experiencia en un lugar tan bonito y con un clima tan extraordinariamente bueno que nos tocó en esta época de hoy. Gracias.